Más de dos años pasaron después de su fecha de lanzamiento inicial, la precuela más esperada de los fans de la franquicia Kingsman. Ha superado sus retrasos llegando por fin a las salas de cine y de Kingsman el origen es una vibrante lección de historia y aventura que nos remonta por allá más de 100 años para presenciar el nacimiento de las operaciones encubiertas luego de su entrega anterior de Golden Cycle. Nuevamente sorprende el talento de su director Matthew Bauk en su adorada saga de agentes secretos británicos revelándonos los comienzos de esta primera agencia independiente de inteligencia a través de una historia protagonizada por los peores tiranos y genios criminales de la historia que se reúnen para planear una guerra que hará desaparecer a millones de personas. Las artes marciales en varias escenas son increíbles y a mí en especial me gustó mucho una así como estilo danza escocesa. Buenísimo. Cuando salí me dieron ganas hasta de bailar y tener uno que otro enfrentamiento. Lo que nos ha gustado pues las películas de Kingsman pues es por su contraste entre la violencia, el humor y la fuerza del carácter británico y como todo lo que tiene que ver con su elegancia. Siempre son tan atractivos en taquilla y prometen un espectáculo de acción vibrante, sangriento y que no se pone demasiado solemne lo cual hace que más secuelas de este mundo no sean un disparate. Kingsman el origen tiene un tono propio distinto a las de las primeras entregas. Esta película es decididamente mucho más dramática porque no se pusieron a hacer chistes sobre la Primera Guerra Mundial y fueron respetuosos con su historia. La verdad es que el mundo se reúne por corrupción y desgracia. Pero debemos hacer algo. Seguramente. No les voy a negar que la película de Spistak a su inicio porque no es la clásica película de acción es lenta al comienzo porque nos hacen un resumen de los orígenes de esta Primera Guerra Mundial pero de una manera mucho más caricaturesca y pues más didáctica de lo que parece introduciéndonos a personajes históricos y recordándonos las novelas de aventuras. Esta película es una mezcla fabulosa de lo que sería una versión irreverente y provocadora de la historia con una mirada bastante seria y conmovedora a la enorme cantidad de gente que murió. Tiene todo lo que a la gente nos gusta de Kingsman la sofisticación, el estilo, la atención al detalle, el impresionante vestuario y lo británico en todo pero tiene mucho más peso que las otras. En cuanto al diseño de producción fue un total desafío que enfrentó el equipo creativo al reconstruir un mundo con más de 100 años de antigüedad. El equipo tuvo que representar distintas ciudades de Europa durante el comienzo del siglo XX al igual que trabajó intensamente para recrear la vestimenta y el aspecto visual general de una gran variedad de personajes civiles y militares provenientes de diferentes clases sociales y lugares de origen. Además deja la puerta abierta a una secuela que se le puede pedir acción real ambientada a principios del siglo XX esta es realmente la base del fundamento de lo que significa Kingsman. Espero que tenga mucho éxito para que podamos seguir conociendo su historia década por década y mostrarnos cómo fue cambiando el espionaje. Cuéntenme ustedes qué tan fanáticos son de esta franquicia ¿Les gustó las anteriores? Si es así por favor vayan a verla porque les va a gustar. Ustedes también compártanme cuál fue su personaje favorito ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Si no quieren verla también ¿Por qué? Todo lo que me quieran compartir saben que me encanta leerles déjenmelo aquí en los comentarios y nosotros nos vemos en un próximo video ¡Los adoro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!